Y hey, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, lo primero de todo, si me veis un poquito pachucho, es que he estado hoy con el estómago revuelto y no me encontraba muy bien, pero bueno, ahora ya estoy mejor. Y bueno, seguramente hoy estáis viendo algo raro, muchos estaréis diciendo, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es Tire List, seguramente muchos lo conoceréis, otros no. Y básicamente, ¿qué vamos a hacer? Hoy os voy a enseñar lo que es para mí mi top 10 fuerzas armadas, ejércitos de Latinoamérica. No os enfadéis si pongo algún país por encima de otro, este es un top mío personal, intentaré ser lo más objetivo y crítico posible, pero seguramente se me escapen detalles y vosotros seguramente sepáis muchísimo más de vuestras fuerzas armadas que yo. También me gustaría hacer otro top con... bueno, me gustaría que hicierais vosotros otro top. De hecho, por el canal de Discord vamos a empezar a discutir ya mañana mismo y analizar los países para hacer el top. Entonces, meteros en el chat de Discord si queréis, bueno, ir puntuando vuestros países y ir analizando el resto de países para hacer el top. Vale, dicho esto, quedaros hasta el final del vídeo porque al final del vídeo diré los ganadores del reto de Instagram del sábado. Entonces, quedaros para ver quién ganó y si sois los que ganasteis, pues para recibir el saludo especial. Entonces, vamos allá, vamos ya a empezar. Por cierto, estaréis viendo este vídeo seguramente en falso directo porque me está gustando mucho el concepto. Me gusta que vosotros a la vez que veis el vídeo podáis opinar, podáis ir comentando. Entonces, me gusta bastante el estilo este de falso directo. Por cierto, este fin de semana igual haré un directo directo. Entonces, bueno, os mantendré informados. Vale, vamos a empezar ya con el top 10 y difícil, difícil porque, vamos a ver, tenemos por aquí Argentina, Chile, México, Panamá, si no me equivoco, Colombia. Estos de aquí no sé qué países son. Me imagino que son Guatemala o El Salvador, Nicaragua, países centroamericanos. Bolivia, Brasil. Esto no sé si es Cuba o Costa Rica. No se ve bien. Voy a entender qué es Costa Rica. Aquí está la República Dominicana también. Este país no sé cuál es este país. Y este tampoco. Perú tenemos por aquí, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Vale, Chile está por aquí también, Brasil por aquí. Vale, pues vamos ya con el top 10. Top 10. Es que sería mucho más fácil empezar por arriba, la verdad, porque nunca me he planteado quién es el noveno mejor ejército de Latinoamérica. Entonces, es que vamos a valorarlo por fuerzas armadas. Claro, si ponemos Bolivia, aquí ya estamos teniendo una deficiencia muy grande en la armada. Pero realmente en los países, por ejemplo, centroamericanos, pues como que digamos que no tienen unos ejércitos demasiado potentes, porque son países más chicos. Entonces, pues en el top 10, yo probablemente he visto poco de Uruguay, pero lo que he visto me ha gustado mucho. Y Paraguay también podríamos meterlo en el top 10. Puf, estoy dudando aquí. Quizás voy a meter a Uruguay. Fijaos, voy a meter a Uruguay. Igual Paraguay lo meto ahora, porque Paraguay tenía un poquito el armamento un poco antiguo, pero he visto que también tenían bastante buenas capacidades, que de hecho algunas me ha sorprendido. Es un país que actualmente no tiene ningún conflicto importante. Sí que a lo largo de su historia tuvo muchas guerras, pero actualmente digamos que la experiencia de combate de sus soldados no es demasiada, porque no hay ningún conflicto ahora mismo. Entonces voy a meter a Paraguay por encima de Uruguay realmente, porque es un país más grande y tiene unos cuantos más recursos, aunque el ejército de Uruguay también me parece con muy buen equipo y para lo pequeño que es bastante bien organizado. Vale, ahora ya nos adentramos un poquito más arriba en el top 8. En el top 8 seguramente voy a meter a Bolivia, aunque claro, Bolivia... Sí, voy a meter a Bolivia en el top 8. Bolivia está tan abajo, no realmente por su ejército, sino por su armada. Es injusto realmente contarles con una armada, pero la tienen y la habéis visto en el canal. Realmente no puede estar más arriba porque los otros países en armada y en equipo yo creo que están por encima. Entonces bueno, ya Bolivia en el top 8 yo creo que está bastante bien. Bien, pasamos ahora a ya cositas mayores. Vamos ya a meternos en el top 7. Y aquí empieza lo complicado. Aquí empieza donde me van a caer palos por todas partes. Tenéis que entender el riesgo que estoy asumiendo al hacer este vídeo porque realmente no es fácil meterlos en un top 10 y sobre todo porque hay muchas fuerzas muy parejas. Entonces, es que ahora aquí tengo mis dudas. Por ejemplo, Venezuela o Ecuador. El ejército de Ecuador me gustó bastante. Bastante buen material, bastante buen equipo individual. El de Venezuela vi cosas más allá del tema político, que ya sabéis que no me gusta lo que está pasando ahora en Venezuela. Pero realmente en artillería lo vi bastante bien. Ecuador lo vi mejor en temas de equipo individual. Supongo que será también porque allí luchan bastante también contra el narcotráfico, contra las guerrillas. Entonces importa más el soldado que tener un buen tanque. Pero es que no sé. Quizás voy a meter... Voy a meter a Venezuela el 7. Uf, estoy viendo que ahora igual no me dan aquí para todos los que quiero poner. Vale, 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 vale. Creo que me da justo. A ver, venga. Vale. Y voy a meter a Ecuador justo encima de Venezuela. Vale, vale. Vale, ahora ya empezamos con... Con lo... Con el top del top. Es más, incluso creo que voy a hacer una cosa. Voy a quitar a Ecuador de aquí. Y voy a meter a Argentina el 6. Argentina tiene un ejército bastante grande, o sea, en números. No excesivo tampoco, pero bastante grande. Lo que sí que... Sí es verdad que me habéis dicho muchos que están modernizando el ejército. Están modernizando el armamento y el equipo de... El equipo individual del combatiente. Pero yo veo... Ah, no, no me da. Voy a tener que quitar a uno de estos dos. Porque me he olvidado de otro. Me he olvidado de otro. Vale. Cuatro... O sí, o sí me da. No, no me da. Vale, pues lo siento, Uruguay, pero te vas a ir fuera del top. Quedas en el top de Uruguay, lo siento mucho. Pero no me dio. Vale, pues lo siento, pues tengo que bajar a todos uno. Porque si no, no me daba. Me olvidé de un país bastante importante también en estos temas. Pero bueno, lo que os sigo diciendo. El ejército de Argentina es cierto que están modernizando el asfalti y tal. Pero aún siguen contando con mucho equipo antiguo. Y sí que, con respeto a los que vienen ahora por encima, veo un peldaño de diferencia. Entonces, voy a poner a Ecuador encima. Justo encima. Pero bastante igualado. También, de hecho, población y recursos están bastante igualados. Argentina y Ecuador. Entonces, bueno. Pues queda así. Vale, ahora sí que sin pensarlo más, el top 5 es para Perú. Me gustó mucho el desfile. Me gustó mucho el... Tengo que ver los equipos de operaciones especiales más en detalle. Pero bastante potente el armamento individual. Ojo, incluso para competir con algunos países de Europa. Sí que en tema de tanques y así un poquito más antiguos. Un poquito más por debajo de otros países que van a venir ahora por encima. Pero bueno, el tema de equipo individual y armamento individual y colectivo, por encima de todos estos países está. Entonces, bueno. Vamos ahora a meternos ya en el top 4. Vale. En el top 4 creo que va a ir Colombia. Y pongo Colombia encima de Perú realmente por un poquito más la experiencia de combate. El tema de luchar contra las FARC y las guerrillas. Pero realmente andan bastante parejos Perú y Colombia. Entonces, bueno. Ya ahora sí que sí entramos en el podio. Aquí ya son palabras mayores. Y creo que el 1, yo no tengo muchas dudas de cuál va a ser el 1 y seguramente vosotros os lo estéis imaginando también. Pero aquí sí que tengo bastantes dudas. O sea, de estos países todos, que ya hemos hablado, Uruguay estaría en el 11 justo a punto de entrar en el top. Pero de estos países todos, ponedme abajo en los comentarios cuál creéis que es el top. Cuál sería para vosotros el top. Porque aquí sí que tengo, no tanto en el 1, sino más quién va en el segundo y el tercero. Sí que tengo mis dudas. Entonces, ponedme abajo en los comentarios cuál sería vuestro top 3 ideal. No os voy a mentir. Yo aquí tengo dudas para ponerlo en el segundo puesto entre Chile y México. O sea, Chile por una parte tiene el equipo más moderno y más sofisticado de América Latina. Yo creo que eso muy poca gente tiene dudas. Pero por otra parte, México tiene probablemente la mayor experiencia en combate y las mejores fuerzas especiales de Latinoamérica. Entonces, ¿qué primamos? ¿Qué primamos? ¿El equipo de combate o la experiencia de combate? Muy difícil, muy difícil escoger. Pero quizás me voy a decantar por poner a Chile antes que a México. Por una cosa, porque veo a Chile más preparado para luchar contra otro ejército convencional. Pese a carecer de la experiencia de combate, digamos que Chile tiene el ejército estructurado más para luchar contra otro ejército que para luchar contra los narcos. Digamos que el ejército de México hace muchas veces labores policiales. Por ejemplo, aquí en España puede hacer la policía. Y sí, está muy bien la experiencia de combate, tanto para soldados como mandos. Pero no es lo mismo luchar contra 20, 30, 40, 50 narcotraficantes que contra un ejército de 150.000, 200.000, 300.000, medio millón, un millón de soldados profesionales. Entonces, quizás Chile cuenta con mejor fuerza aérea. También es una pata de las que coge a México y con tanques que por encima son bastante modernos. Entonces, México, aunque podría estar perfectamente en el top 2 y quien lo ponga en el top 2 está en lo correcto, o sea, no se equivoca. Pues yo lo voy a meter en el tercero por eso, realmente, porque la fuerza aérea en comparación con Chile es bastante atrasada. Y también el tema de tanques pesados, carros de combate. Pues también México, no sé si ahora ha comprado algunos. Desde luego yo se los recomiendo encarecidamente, que por lo menos tenga un batallón de tanques o carros de combate pesados. Pero sí que las últimas veces que he visto yo de México no tenía nada ahí y es una carencia a la hora de luchar contra otro país. Que da igual que tu terreno mayoritariamente no sea para utilizar tanques o no sea el más indicado. Pues da igual porque realmente tú no sabes en dónde puedes tener que desplegar esos tanques. Entonces, voy a poner a Chile por encima, aunque ya digo, la experiencia de combate de México y de Colombia, Perú también. Yo, en experiencia de combate, si hiciéramos un top de experiencia de combate pondría México el primero. Segundo el de Colombia, tercero Perú o Brasil y cuarto Ecuador. Y bueno, ahora de todos estos que queda, todos sabemos que el número uno va a ser este. Este ejército de aquí. No sé por qué está esa foto ahí ni esta. Bueno, creo que para nadie es más sorpresa que el primero es Brasil. Para mí y para la mayoría de latinoamericanos es Brasil. O sea, seguramente muchos coincidáis conmigo porque Brasil realmente es un país de 200 millones de personas. Tiene 10 veces más población que Chile, el doble que México. Y México no es un país que vivan 4 personas. No, es un país de 120 millones de habitantes, más o menos. Pero es que Brasil tiene 200 millones de habitantes. Tiene un equipo bestial. Tenía un portaaviones. Es el único país latinoamericano en tener portaaviones. Ahora ya no lo tiene. Era un portaaviones de Sao Paulo. Ahora tiene, según me han dicho gente de Brasil, portaelicópteros. Bueno, portaelicópteros no es lo mismo, es cierto. Pero bueno, tiene, digamos, capacidad de desplegar medios aéreos desde el mar. Cosa que ninguno de estos países tiene y eso da una ventaja tremenda. Tiene varios submarinos. Tiene un equipo de combate individual bestial. Tiene experiencia de combate. Tiene tanques. Tiene una buena fuerza aérea. Tiene un presupuesto que igual podemos combinar varios de estos países para sumarlo. Y aún así no sumaría el de Brasil. Entonces creo que no hay ninguna duda. No hay ningún tipo de lugar a duda en cuál está el primero. Bueno, yo este sería mi top 10. Como os digo, dejadlo abajo en los comentarios también cuál sería vuestro top 10. Y si os gusta el tema de los tier lists, podemos hacer más valorando ejércitos de otros continentes. También metiéndole español por ahí. Entonces, bueno, dejádmelo abajo en los comentarios. Y no os vayáis todavía del vídeo que voy a decir quiénes son los ganadores del reto de Instagram. Bueno, chicos, voy a deciros quién ganó el reto del Instagram. Y si me estaba comiendo espaguetis. Y si no sabes qué son los retos de Instagram. Bueno, pues básicamente es muy simple. Yo pongo preguntas de mi día a día. De lo que estoy haciendo. Y vosotros, si os respondéis correctamente, recibís un saludazo especial. Entonces, perdonadme que los lea rápido porque sois un montón. Entonces, un saludazo especial para todos los que habéis acertado, que sois los siguientes. Carlos15Mac, Laura, barra baja, RDGues, barra baja, Marco2, barra baja, NochesEscritas, barra baja, 9, Lamas.02, ÓscarOlivares, barra baja, 13, Cuadra, barra baja, J, barra baja, 99, Mateo, barra baja, García, barra baja, M. Tenéis que dejarlo de las barra bajas. Es demasiado. Vale, seguimos. Sois muchísimos los que habéis ganado. Fito22DP, ErguerreroPrim, AxelFZ, punto, barra baja, Johnny, barra baja, RS2. ¿Quién más tenemos por aquí? Furius.CF, Elías Areal, Alena Sojeda, Loren, barra baja, Hitor, que ese soy yo, me acerté a mí mismo. Alucard2488, Decox, TXFN, Zule, barra baja, DiVargasMunoz, PabloDiz y Fito22DP, ya lo he dicho. Bueno, a ti te mando doble saludo. Bueno, los veréis aquí también en pantalla. Chicos, muchísimas gracias. Como dije, seguidme en Instagram si queréis participar en el tema de los retos. Si os molan los vídeos así que estoy haciendo con falso directo y en tier list, ponédmelo abajo en los comentarios. Y bueno, poco más que añadir, simplemente ya está confirmado, colaboración con GAFE423 dentro de unas semanitas. Ya he hablado con él por videollamada. Un chico genial, os invito a que os suscribáis a su canal y veáis sus vídeos, está muy bien. Dentro de unas semanas vamos a tener colaboración en el canal con él. Entonces, como digo siempre, un saludazo a todos los máquinas y nos vemos en la siguiente. Adiós.